Bueno, pues estamos aquí en una sesión de fotos que vamos a tomar con la gente de IRM, está aquí Oscarito, el fotógrafo, que es así el paso y hemos trabajado varias veces y nos caemos muy bien, nos caemos muy bien la última vez, nada más para que se imaginan, acabamos nuestra sesión de fotos y nos fuimos a comer unos mariscos riquísimos uno de los fotógrafos más profesionales de este país y un honor trabajar aquí con él está de ese lado Mau, Mau es amigo, compadre, hermano asesor de vestuario, ahora yo lo asesoro yo a él, él a mí, en fin y hoy venimos en azules y blancos y a él está Tatiana trabajando ahí atrás y a darle ya porque, pues porque tenemos que ver cuando el futuro nos dice a darle es a darle venga vámonos a y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.